Sofía Vergara huyó de Colombia para proteger a su familia. Ella cambió su vida por completo, aunque parecía ir en contra de su religión. Tras una tragedia familiar, se vio orillada a tomar una decisión drástica. Sofía nació y creció en Barranquilla, Colombia, durante una época aterradora en la que hasta su hermano se vio afectado. Sofía es la menor de cinco hermanos, y a pesar del ambiente tenso en el país, su familia intentó seguir con su vida normal. Al crecer, ella tenía planeado un futuro que no tenía nada que ver con la actuación. Su primer plan era volverse doctora, pero esa no resultó ser la mejor opción para ella. Los consultorios fueron reemplazados por estudios de grabación cuando, a sus 17 años, Sofía fue descubierta por un fotógrafo mientras caminaba por la playa. Por su belleza, no tardaron mucho en lloverle las ofertas para convertirse en modelo y actriz. Pero como ella creció en un hogar católico, tuvo sus dudas sobre si trabajar en ese rubro iría en contra de su fe. Los adultos en su vida le aseguraron que no había nada malo en ser modelo. Si eso era lo que ella deseaba. Su primer trabajo en televisión fue con un comercial de refresco, y gracias a él, Sofía causó sensación en Colombia. Además de abandonar la carrera como dentista para mejor estudiar actuación, la vida de Sofía dio un giro drástico, porque con apenas 18 años, ella aceptó casarse con su novio de ese entonces. Y a los 19 se convirtió en madre de su primer y único hijo, Manolo. A finales de los 90, la situación en Colombia era muy delicada por culpa del narcotráfico. La vida personal de Sofía también se complicó, porque Manolo tenía solo dos años cuando sus papás se divorciaron. Sofía decidió mudarse a Bogotá con la esperanza de encontrar trabajos mejor pagados, y también para alejar a su pequeño de la violencia que se vivía fuera de la capital. Y es que su hermano mayor, Rafael, fue víctima de un intento de secuestro. Sofía nunca supo por qué quisieron llevárselo, pero tiene la teoría de que fue para pedirle dinero a su padre, porque su negocio como ganadero era bastante exitoso. Ella sí logró conseguir mejores empleos, y logró mudarse a Miami para aparecer en un programa de viajes. Pero cuando estaba en Estados Unidos, el terror volvió a asolar a su familia, y esta vez con peores consecuencias. Su hermano Rafael salió una noche rumbo a una fiesta, sin el personal de seguridad que cuidaba de la familia Vergara, y le quitaron la vida cuando tenía apenas 26 años, dejando sin padre a una bebé. Sofía cumplió su promesa y mantuvo unida y protegida a su familia. De hecho, su sobrina Claudia, que sale mucho en sus redes sociales y que parece su gemela, es la hija de su hermano Rafael. Aunque la violencia le quitó a su hermano, Sofía se mantiene orgullosa de sus raíces, y siempre ha defendido el calor y la resiliencia de los colombianos, a pesar de las adversidades. ¿Qué piensa sobre lo que vivió Sofía Vergara?